¿Qué haces híjola? ¡Dejale prescíbe! ¡Mangá, váltí, obé, útú meñe, xúkár, bú, xúkár! ¡Kéren, tú meñe, vezelo, bú, dézelo! ¡Mangá, váltí, obé, útú meñe, xúkár, bú, xúkár, bú, xúkár, bú, xúkár, bú, lárárár e táithe! ¡Kéren, tú meñe, vezelo, bú, dézelo! ¡Má, díkhení, áz! ¡Koy so penela, koy so kerela, okani logo kerela, te dores el olén! ¡Ajde, te dikavo telefonía, múquen tumare laifía, múquen tumare laifía! ¡Dírek no, direk no, momentáno, te dikén amen! Directo, directo, momento no te dicen amén Amén darte cicloven, sarce vena ya neca te dicen Amén darte cicloven, sarce vena ya neca te dicen Amén darte cicloven, lenghere ya te pahir o ven Amén darte cicloven, lenghere ya te pahir o ven O, duzman uzka moya, neca te panon, neca te pahir o ven Zer, zer, e duzman nengen, zer, zer, e duzman nengen O, xore manuza, o, shukarji vinen na A, o, barbale, me pare pasinen na O, xore manuza, o, shukarji vinen na A, o, barbale, me pare pasinen na Ja manuza, o, barbale, me pare pasinen na Ajde, deja, deja, deja Na sto, ya vam, da bi guten, na sto, ya vam, da bi whomamo Na sto, ya vam, da bih vesele Manga va te oveo tu menge bu chukar Nasto ya vam da vi goti no Nasto ya vam da vi hubavo Nasto ya vam da vi veselo Manga va te oveo tu menge bu chukar Manga va te oveo tu menge bu chukar Bu chukar Heren tu menge bu chukar Bu chukar Manga va te oveo tu menge bu chukar Bu chukar Bu chukar Bu chukar La ra 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 re tait Heren tu menge bu chukar Madi ke ni yas Koi so penela Koi so kerela O kanilo Koi kerela Te doresel Olen Aide te di kabo Telefonia Muken tu marela Ipia Muken tu marela Ipia Direk no Direk no Momentav no Te di ken amen Direk no Direk no Momentav no Te di ken amen Amentar te se koveen Sarge vinaya Ne ka te di ken Amentar te se koveen Sarge vinaya Ne ka te di ken Amentar te se koveen Lengere ya ka te pahiru Amentar te se koveen Lengere ya ka te pahiru O dushman Ustka Moya Ne ka te pahiru 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 Nena O turem Anusa O cukar Si venena Amentar te pahiru Ne ka te pahiru Ne ka te pahiru ¡Ajde! 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 ¡Ajde!